Hola amigos, bienvenidos a este canal Hagamos Viruta. Hoy quiero comentarles cómo se hace una puerta placa o como la llaman en algunos países de Latinoamérica, puerta tambor. Una puerta placa es una puerta que lleva un bastidor de madera, está relleno con palitos o con panal de abeja, que es un cartón que se estira para llegar al espesor de la puerta. Va encolada, va emplacada, es la puerta ideal para interiores. No se recomienda nunca poner al exterior porque lleva terciado de los lados o MDF, que no es resistente a la humedad. O sea que siempre es para interior. Una puerta placa podemos empezarla desde cero, con marco y todo, tomando la medida de la mucheta, del espacio que hay, y ahí arrancar con una puerta placa y a veces nos encontramos que está en la obra el marco ya murado o atornillado a la pared y tenemos que respetar el espesor de la puerta antigua, la que van a reemplazar. O sea que ya tenemos, estamos condicionados que tenemos que hacer con ese espesor. Entonces hay que hacer una puerta a medida, ¿no es cierto? Porque si no vamos a comprar una puerta placa estándar, no nos va a coincidir nunca. Bueno, hoy les voy a dar una técnica porque muchos aficionados o principiantes a la carpintería, cuando hicieron su primera puerta, se dieron cuenta que se pandeó. El pandeo es cuando se hace tipo arco iris, para un lado o para el otro, o se reviró, que es cuando se va de la derecha para un lado y de la izquierda para el otro. Cuando vamos a colocar esa puerta nos encontramos con dificultades y es muy difícil de solucionar ese problema. Me voy a la pizarra y ya más o menos les voy explicando cuál es la técnica para hacer una buena puerta placa o puerta de tambor. Si tenemos que hacer una puerta placa nueva, se recomienda hacerla de un espesor de 40 a 42 milímetros más o menos, para que sea una puerta importante, ¿no? Hasta 45 se puede hacer, ya es bien, 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 bien robusta la puerta. Ahora, si tenemos que hacer una puerta para un marco ya existente, tenemos un rebaje. Entonces, este rebaje tenemos que respetar el espesor de la puerta. Supongamos que acá tenemos de rebaje 40 milímetros, ¿no? 40 milímetros. Bueno, entonces tenemos que hacer un bastidor 6 milímetros menos, si le ponemos placa de 3 milímetros de un lado y del otro, ¿no? Son 6 milímetros menos, el bastidor va a tener que ser de 34. 34 y 6, 40. Así nos va a quedar la puerta. Y de la luz que tenemos de un lado al otro del marco, lavamos, a mí me gusta ponerle a las puertas porque es más importante un tapacanto de un centímetro. ¿Qué hace ese tapacanto? Me protege los cuatro lados de la puerta y si en un futuro llega a haber algún inconveniente que hay que cepillarlo, no me encuentro con el relleno o con la madera blanda del bastidor interior y me encuentro con un tapacanto que puede ser de cedro, puede ser de eucalipto, puede ser una madera maciza. O sea que si tengo 80, la voy a hacer 80 centímetros terminada con tapacanto y todo. Si le pongo el tapacanto de un centímetro en cada lado, el bastidor lo voy a hacer de 78. Entonces me voy a preparar un bastidor chiquitito a escala porque en este momento no necesito hacer una puerta tambor y les voy a mostrar cómo hacer el bastidor, cómo poner el refuerzo para la cerradura y después cómo se emplaca. Así vamos a tener una puerta y una técnica para que la puerta, una vez que se secó la cola, no se pandee ni se revive. Que quede como la dejamos en el momento que la terminamos de encolar. Bueno, para hacer el bastidor de una puerta placa vamos a tener en cuenta la altura. Supongamos que tenemos una puerta de dos metros de altura, siempre descontándole, como les dije, el centímetro de tapacanto. ¿No? Entonces vamos a hacer el bastidor. Los largueros de la puerta, vamos a ponerle dos travesaños del lado de adentro, así, no así. ¿Ven? Después que tenemos esto armado, yo recomiendo hacerlo con gran pas, con gran pas U, armar el bastidor y no con clavadora de este lado. ¿Por qué? Porque si yo tengo que poner, después que está todo encolado, a escuadra la puerta o la tengo que poner en falsa escuadra, porque el marco ya está colocado y se me cierra y cualquier cosa. Si yo le pongo clavos de este lado para armar el bastidor, me voy a encontrar que la garlopa, el cepillo eléctrico, la lijadora, se va a encontrar con la cabeza de los clavos y voy a arruinar la herramienta. Entonces, el bastidor es algo así, dos metros por ochenta, supongamos, porque esto es una puertita que estoy haciendo de muestra. Lo primero que vamos a hacer es ponerle de los dos lados un refuerzo a un metro de altura, más o menos, que va a ser donde vamos a hacer el agujero para la cerradura. Si lo ponemos de los dos lados, esta puerta, una vez que está aplacada, la damos vuelta, elegimos la mejor cara y la podemos poner de los dos lados, porque nos aseguramos que el refuerzo para la cerradura ya está colocado. Después, cada dos centímetros va a ir un palito. Estos palitos nosotros los vamos a pasar por la cepilladora para que todos nos queden de los treinta y cuatro milímetros que vamos a necesitar para tener los cuarenta finales en la puerta. O sea, más tres de abajo, más tres de arriba, va a dar cuarenta. Entonces, vamos a poner cada dos centímetros más o menos un palito. Acá es donde van a aprovechar todo lo que parece desperdicio o basura en el taller. Lo van a usar siempre y cuando sea una madera, digamos, blanda, fácil de encolar y que no sea muy pesada, ¿no? Porque si no, la puerta va a ser demasiado, demasiado pesada y corre peligro de que se venza alguna bisagra. Ahora, el bastidor que tenemos que armar, sin cola, por supuesto, así, como lo estoy poniendo yo, le vamos a poner una grampita en cada palito de los dos lados y vamos a tener ya el bastidor armado. Una vez que tenemos esto todo completamente armado, cortamos el terciado a medida, siempre dejándole dos o tres milímetros para que después, con el cepillo eléctrico o la garropa, ya la escuadremos de la medida final que vamos a necesitar para ponerla. Acá tenemos el bastidor armado. A este bastidor le vamos a cortar dos placas de tres milímetros. En este caso tengo una que está enchapada, es un terciado que está enchapado de una cara, entonces vamos a hacer las dos frente y contrafrente de la puerta. Ahora, la técnica que les quería enseñar es la siguiente. Supongamos que este es uno de los palos del bastidor. Si nosotros la madera que tenemos está un poco verde o está hace mucho tiempo que no la tenemos acondicionada en el taller y está pandeada, está panseada para un lado, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es cada 10 a 15 centímetros un cortecito hasta más o menos la mitad de este bastidor. Y del otro lado hacemos lo mismo para que estos cortes nos ayuden en el momento de prensar que vaya para un lado o vaya para el otro, porque cuando lo vamos a prensar va a quedar derecho, estos cortes que hicimos se van a llenar de cola, o sea que va a quedar un palo completamente recto. Ahora les muestro cómo hago estos cortes para que esto lo pueda llevar para el lado donde yo quiera. Bueno, como verán, estos cortes son los que me van a ayudar si esto estuviera panseado, curvada la madera, me va a ayudar a que cuando yo emplaque todo, estas ranuras se van a llenar de cola y cuando esté seco ya me va a quedar completamente recto. Es una técnica que no muchos la usan, pero creo que para este trabajo es la mejor. Bueno, a cortar el pedazo de fraca que necesito para una de las calas de la puerta, una ya la tengo cortada, voy a marcar siempre un poquitito más para después poder cantearla o con un cestillo eléctrico, así un poquito en bruto, dejarla como corresponde. Voy a usar para cortar, voy a usar una caladora inalámbrica porque estas baterías es la misma para todas las herramientas, así que por el momento es lo más cómodo. Lo vamos a hacer así. Bueno. Esto lo descartamos, acá tenemos una y acá tenemos la otra. Ahora yo les voy a mostrar cuál es la manera correcta de encolar esto y cuál es la manera correcta de emplacarla para que nunca tengamos problemas. Esto es una escala que estoy haciendo para enseñarles, pero cuando la puerta es grande tenemos que tener mucho cuidado de que no nos pase esto en el momento de encolarla. Bueno, voy a hacer los preparativos con la cola, el pincel y ya les muestro. Bueno, vamos a empezar a encolar. Les recomiendo usar una cola de uso general, yo en este caso voy a usar la 1011 de Fana, que es la que más me gusta. Para este tipo de trabajo, yo diría que no usen la Fana con el aplicador porque después le tenemos que pasar el pincel. Si no tienen el tachito de un kilo o de medio, lo pueden pasar en un tachito para que sea más fácil de poner el pincel. Y si no, bueno, ponen con esto y después lo repasan con el pincel. Pero esto tiene que estar completamente embadurnado de cola. No hay que ahorrar en una puerta placa cola porque alguna punta se puede llegar a despegar y nos va a traer problemas en un futuro. Ya tengo la cala preparada. Para los que no saben, la cala es una prensa con tornillos. Ahora van a ver cómo trabaja. Son dos tirantes. Vamos a poner la pieza a emplacar sobre una placa derecha. Lo vamos a poner otro arriba. Ahí va el primer tirante bien alineado con el de abajo. Cuando hacemos este trabajo en el taller, lo hacemos entre dos personas o entre tres porque hay que apurarse, porque no siempre es una placa sola. Ahora a veces son siete, ocho, diez. Entonces hay que apurarse para que no se seque la cola de la primera. Los tornillos son unas varillas roscadas con una tuerca, un gancho abajo. Esto va acá, ahí. Y con una llave se va apretando. No tiene ninguna ciencia ni tecnología, pero es lo mejor para aprensar. Vamos a poner los cuatro. Bueno, acá hay que prensar con una llave grande. Yo tengo una especie de tubo para dar vuelta. En este caso no lo voy a usar porque al estar tan cerquita no me deja dar la vuelta, pero con una llave francesa grande, una llave cualquiera, una llave fija, van prensando y van mirando acá en la placa que apriete bien de todos lados y que la cola salga afuera. Bueno, esa es la única técnica y el único, no digamos secreto, porque no es secreto, pero bueno, para dejar la placada. La dejan de un día para el otro y después se pasa a la garropa con un cepillo eléctrico o con un cepillo eléctrico y ya después se le pone el tapacanto ya ahí sí con unos clavitos y cabeza embutida. Una plaquita hecha no es difícil, solamente hay que tener cuidado de que se plaque bien, bien derechita sobre un plano. Si no tienen una cala, les recomiendo mucho peso, una placa bien derecha y un peso parejo arriba, que puede ser cualquier cosa que tengan, tablones, lo que sea, siempre revisando que la cola que le pusimos de los dos lados haya hecho buena presión y salga de afuera. Como decía mi papá, la cola que más pega es la que sale de afuera porque significa que le pusimos. Espero les haya gustado, se suscriban al canal, me ayuden con un like, me ayuden a compartir. Es muy importante que los suscriptores y los aficionados que siguen al canal tengan participación. Los espero en la próxima. Muchas gracias.